¿Con quién juegas? ¿Con cuál de los dos? Con el chiquito juego más que con el grande, la verdad. Ok, muy bien. ¿Muy seguido lo hace o cada vez que llega a la casa? Cuando quiere, no sé. ¿Cuando quiere él? Cuando quiere él, sí. Cuando se pone... Bueno, ya no decide. Papá, papá, vamos a jugar, papá. ¿Sí? Así, justo. ¡Dari, Dari! Me parece escucharlo a él. Mejor vamos a Guadalajara, porque como dice Renier, vamos a ir todos presos. Karina Herrera, chaparra, tú tápate tus pequeños oídititititos. No puede. ¡Qué bárbaro, José Luis! Un gusto saludable. Ya, chaparra, contrólate. Contrólate, Karina. Ya, perdón. Esta imagen de Karina va para la posteridad. Va para las promes. Es promocional de la cura de Bordeo. Bueno, ya hace cinco años. Sí. ¿Cómo anda, chaparra? No puede. No puede. Bueno, vamos a escuchar palabras de Alan Pulido. Las chivas van a jugar contra el Puebla. Suelta, Pulido, ya, mientras la chaparra recupera la compostura.